...y donde hemos amanecido para presenciar la salida de la etapa número 11. 243 kilómetros conforman la jornada más larga de esta 95 edición del Giro, que va a hacer que los corredores vayan hacia el norte, en busca de Montecatín y Terme. Aparte de una o dos subidas escarpadas, nada importante que reseñar, por lo que no deberían esperar escapadas. Los sprinters estarán afilando las ruedas. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? Amantes del ciclismo, estamos aquí en la décimo primera etapa. Vamos a ver, vamos a ir subiéndolos un poquito. Vamos a seguir con el Giro, a ver Landa. Miquel Nieves está bastante atrás, sí que está atrás. Gorka Verdugo también. Miquel Astarloza. Y Gorantón. Y ahora enseguida, como siempre, en cuanto los tengamos más o menos colocados, vamos a hacer un resumen. Vale, Miquel ya está. Vale, Miquel ya está. El otro Miquel. Está subiendo. Son etapa de 240 kilómetros. Esta sí que es muy... Muy llana, como veis. Hay ahí un repecho de tercera categoría. Y un par de repechos después, ¿no? Pero... Pero bueno, esta vez ya... Lo mantenemos aquí a Miquel. Bueno, está tirando ahí un poquito a Astarloza. Lo bajamos ya a Miquel. A Astarloza. Y Gorantón. Estaba muy atrás. Y Verdugo también. Bueno, están tirando ahí un montón el pelotón. No quiere que salga escapada. Voy intentando subir. El pelotón ha alcanzado a los escapados. Voy intentando subir y... Y ellos... Tirando muchísimo, la verdad. Bueno. A ver, Igor Antón. Demasiada calma para estos luchadores que deciden probar la fuga. Otra vez tirando. Están tirando otra vez el pelotón ahí fuerte. A ver, sí, sí, sí. Hoy no quieren escapadas, ¿eh? Hoy no quieren escapadas ninguna. Bueno. Ya veis. Ya veis cómo están tirando. Verdugo aquí por el... Por la izquierda. A Verdugo ya lo mantenemos aquí. Y, Igor Antón, ¿dónde estás? Vale, aquí ya está subiendo ahí ahora rapidísimo. Vale, a ver. Ataque en cabeza. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Turuca va a proteger a Samu. A ver a Samu. Ahí. Vale. Verdugo va a proteger a... Igor Antón. Hasta Arloza. Va a proteger a Miquel. Nieve, si lo veo. Si lo veo. Estará más atrás. Aquí, vale. Vale, pues... Ya lo tenemos más o menos puesto. Pongo el goy ya que vaya por el... Avituallamiento. Para que no se me olvide. Y... Muy bien. Bueno, pues... En el Giro de Italia la verdad es que... Está siendo bastante curioso que... Que Raider Esgeral, que... Que estaba teniendo muchísimos problemas. Y perdiendo muchísimo tiempo. Aunque, bueno, el tío peleaba. Se ve que ha tenido un virus o algo y... Y ha abandonado. Abandonado Raider Esgeral. Pero bueno, pero justo antes, en la mañana, que no tomó ni la salida ni siquiera... Bradley Wiggins. Abandonó. Abandonado Wiggins. Se ve que ya ha visto que no estaba bien. Que no tenía ninguna opción. Y que para hacer... Un sexto, séptimo, octavo, noveno... En la general, pues... Abandonado. Así que... Bueno. Supongo que Bradley Wiggins sí que va a ir, ¿no? Al Giro... Perdón, al Tour de Francia. Y Raider Esgeral también, claro. Van a ir al Tour. Esto cambiará su planificación totalmente. Así que veremos a ver... Veremos a ver en el Tour, la verdad. Pero pasa que en el Tour este año van a haber muchísimos peces gordos. Así que... Veremos a ver. Y bueno, con esto, Inchausti ya está el octavo. Y creo que Samuel Sánchez, décimo, séptimo. Pero bueno, Samu está lejísimo. Si ya no se te pille una fuga o algo. No se mete en la pomada. Pero bueno. Yo creo que alguna alegría, ¿no? Porque Samu siempre... Siempre tiene mucho punto, ¿no? Y yo creo que alguna alegría nos va a dar, la verdad. En este giro. Él no va por ir nunca. A ninguna vuelta ya. En ningún sitio. Y bueno, desde aquí quiero comentar lo que le pasó a Ángel Vicioso. Hace ya una semana más o menos. Un poco menos. Que bueno, se cayó. Se cayó el Aragonés. Se hizo mucho daño. No voy a entrar en detalles de lo que se hizo. Pero se hizo mucho daño. Y bueno, fue incluso tal y como estaba. Que estaba bastante mal. Fue capaz de llegar a meta, la verdad. Así que a los que nos gusta el ciclismo. Desde aquí me quito el sombrero. Con Ángel Vicioso. La verdad que... Se caen. Se hacen muchísimo daño. Y lo único que están pensando es en llegar a meta. En llegar a meta. Y ver a ver la gravedad, ¿no? De... De la caída. Y ya ver a ver. Pero... Pero ni se pensó el abandonar. Y mira que lo repito. No voy a decir lo que se hizo. Pero se hizo mucho daño. Así que increíble, Ángel Vicioso. Esto es lo que hace grande este deporte, ¿no? Y bueno... Del equipo Moistar. Bueno, me parece bastante curioso. Vamos a ver hoy. Vale, que ya se había habituallado. Pero bueno, que vaya repartiéndolo ya. Que se me ha ido un pelín el santo. Al cielo. Bueno, vale. A mí que la anda. Bueno, ahí va a estar Loza, tal. Y todos. Ahí está todo el pelotón, la verdad. Está tirando la lampre. Que son los líderes. Ellos son los que tienen que hacer el desgaste. Esperemos que a... A Scarpone le pase factura aquí en el juego. Y bueno, a ver si llega ya... Vale, ya ha llegado a Samu. Vale, ya están todos ahí. Perfecto. Bueno, Samu está con la flecha hacia abajo. No sé por qué. Pero bueno. No sé por qué. Quedan 150 kilómetros. Quedan dos tercios de la etapa. Y... Le vamos a seguir adelantando un poquito. Aquí ya... A 8. Y bueno. Veremos a ver qué nos depara el giro. Pero bueno. El sábado y el domingo. Creo recordar que ganan etapas de montaña las dos. Sí. Son etapas de montaña. Acaban en alto. Y la verdad es que después de este fin de semana. Vamos a tener muy claras cómo están las cosas en el giro de Italia. Vamos a verlo muy claro, la verdad. Porque estas dos etapas son muy duras. Y luego quedarían otras... Aparte de que todas las etapas son duras en el giro de Italia. Quedarían otras dos de montaña. Otras dos muy duras de montaña y la crono escalada. Para la última semana. O sea que... Este giro la verdad es que la han planificado muy bien. Y lo que queda ahora va a ser muy espectacular. Vamos a poner el gollo otra vez que baje. Que baje ya. Esta que baje. Samu tiene la flechita hacia abajo ahí. No sé por qué. Pero bueno. Pinchazo de Carrara. Ahí seguirá tirando tranquilamente la lampre. Y bueno, vamos a bajar aquí la velocidad. Vamos a ver quiénes están aquí escapados. A ver... Ahí está Moser. Que está siempre escapado. Redlands. Redlands que es un tío muy peleón. Y bueno, el otro... Lagnotes. Lagnotes. Bueno, este no sé quién es. Ahí voy a estar repartiendo esto. Y quedan 110 kilómetros. Vamos a ver... La subida desde el pelotón. A ver qué tal la subida. Bueno, Goy está con más tres. Increíble Goy. El aguador. Le ha quitado el puesto. Vamos a ver... Vamos a ver desde aquí a ver el repechín este. A ver qué tal como va. Bueno. Ahí está la general. Que estoy el quinto. 45 segundos de Scarpone. Y bueno... Tengo a dos segundos a Alberto Contador. Y a tres acá del Evans. Y luego a 41. Está... Está Gadret. Gadret que es un ciclista que si bien en el Tour no ha demostrado mucho, en el Giro de Italia sí que es su carrera que se le da bien. Como le pasó, por ejemplo, a Pavel Tonkov. Vale, estamos ahí. Ya acaba el repecho. El final del repecho es ahí durito, la verdad. Y bueno, Pavel Tonkov era un ciclista, ¿no? Que iba bastante bien el Giro de Italia. ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Se ha ido al suelo, Samu. Madre mía. Qué sustos me pegan, ¿eh? Qué sustos me pegan, la verdad. Bueno, menos mal que no ha perdido contacto. Creo que es un gran bajador. Bueno, ya voy Martínez, ya lo había puesto a bajar. Creo que es ese, sí, es ese. Bueno, luego te ve bajando, te cruzas con Samu. Que Samu va recuperando... Va recuperando el puesto. ¿Estás bien, Samu? Te has caído. En la bajada. Menos mal que no ha perdido contacto. Menos, menos mal. Bueno, ¿aquí qué pasa? El repecho este. El porcentaje de la subida es tremendo. 12%, sí. Sí que es tremendo, ¿eh? Vale, ahí está Churruca. Que ya está protegiendo otra vez. Muy bien. Ahí voy Martínez ya ha pillado los bidones. Y bueno, el otro día hablé ligeramente de Juanjo Cobo y... No sé, no quiero criticarlo, ¿no? Pero... Vale, hasta aquí. No entiendo muy bien, ¿no? Lo que le está pasando a este chico. A Pablo Lastas, por ejemplo... Está claro que es un rodador. Un rodador veterano que se conoce perfectamente a sí mismo y él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuándo tiene que hacerlo y cuándo tiene que ser reservón y cuándo no. Pablo Lastas intentará pillar una fuga. Seguramente está esperando a la última semana. Habrá estado reservón... Continúa acercándose a los escapados. Sí, habrá estado reservón, reservón. Y el tío estará esperando la última semana pillar una fuga. Están relevando bien, están ahí trabajando bien, la verdad. Pero bueno, aquí acaba el repecho este y ya viene el llano. Que, bueno, el llano... Luego el último repechín ese que va a ser visto y no visto. O sea que... Que bueno. Y bueno, eso. Pablo Lastas yo creo que va a pillar una fuga... El último... La última semana y lo intentará. Pero Juanjo Cobo, no sé. Yo si fuera Juanjo Cobo, pues... A no ser que esté muy mal de forma. Y yo mañana o el domingo, incluso... No sé. No sé si sería mejor mañana o el domingo. Pero bueno. Escaparse e intentarlo desde detrás. Porque si... Si no... Si no... Si no se le ve. Si no se le ve. No sé. No sé. Soy muy precavido hablando de... Del Juanjo Cobo, pero... Pero bueno. Vale, quedan 50 kilómetros, más o menos. Creo que voy a poner el último avituallamiento ya. No va a hacer falta. Pero bueno, por si acaso, si lo pillo ya, antes de que ya... Se pongan ahí a la bestia. Hostia, ¿qué le está pasando a Churruca? ¿Qué te pasa, Churruca? ¿Almed? De repente se ha reventado de revoluciones. Bueno, y... Y Verdugo también. No sé si han pegado ahí un tirón a la bestia. Bueno, Samu está aquí bien. Pero sí, bueno. Ha habido ahí un corte. Han tirado fuerte, eh. Han tirado fuerte. A mes voy a darle ya el gel porque... Porque no lo va a usar para nada más. O sea que... Vale, bueno. Un minuto y medio. Aquí se ve que... Que quieren... Que quieren hacer un sping. Bueno, ya me veis que ya se acerca el final de la etapa. Ya me estoy concentrando mucho. Un minuto. Estamos ya a punto de cogerlo. Bueno, están controlándolo ya. Vamos a ver. Ya están tirando aquí... El Cervelo. Y el Omega. Para atarle el Farral. Pero bueno. Como si vais tirando así tan bestias. Igual se os queda descolgado. Bueno, bueno. Vamos a estar tirando ahí... A bloque... La Lampre. Vamos a bajar aquí... Ya a velocidad. Que ya llega al final. Solo 15 kilómetros más. Vale. Vale. Averiguando entonces dónde está... Dónde está Sibor. Vamos a subirlo un pelín. Vamos Gorka. Creo que era Gorka el que estaba protegiendo. Sí, era Gorka. Vamos Gorka. Los corredores temen esta subida. Tiene un porcentaje medio escalofriante. Sí, sí. Pero bueno. Esto se acaba enseguida. Esto se acaba enseguida. O sea que no tiene... No tiene más. No tiene más historia. La subida esta. Mira. Samu Sánchez. Ahí me... Tengo pintadas y todo. Mira. Tenemos aquí un túnel. Y todo. Bueno, a Verdugo lo he reventado. La línea de metas está acercando. Los corredores han pasado la pancarta de 10 a meta. No sé si al final llegará o no llegará, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Uno de los favoritos en crisis. ¿Quién? No sé quién está en crisis. Bueno, voy a ir colocándome también aquí con Samuel Sánchez. Bueno, Samu está rapidísimo. Ahí como vemos. Samu está rapidísimo. Vale. Aquí ya... Quédate ahí. Y bueno, Antón. Ya está aquí. Con Verdugo. Vale. Bueno, Samu. 5 kilómetros a línea de meta. Aquí podría picar un pelín. Vayan a llegar ahí los escapados, como vemos. 10 kilómetros para nosotros. Vale. 5 para ellos y 10 para nosotros. Bueno, aquí el pelotón nos hemos quedado solo 51, eh. Atención que nos hemos quedado 51 solo. Nos hemos quedado solo 51. O sea, que telita. A mí que el Neves ha quedado ahí en el... No está en el pelotón. Bueno. Y Guarantón también. Ataque. Samu Sánchez ataca. Ataca. 5 kilómetros ahí. Es la pancarta de 5 kilómetros. No sé por qué se ha parado. Porque a mí me sale la pancarta de 5 kilómetros. Pero bueno. Victoria en solitario para... Simon Gerranz. Los descolgados todavía siguen llegando con cuentagotas a la línea de meta. Bueno, queda segunda al final aquí. Bueno. Lo que no entiendo muy bien es por qué me salía la pancarta de 5 kilómetros. Me he quedado callado porque... Habéis visto. La pancarta de 5 kilómetros. Y ya era el final. Claro. Yo estaba controlando. Y he visto que pasábamos por la de 10. Y esta era la de 5. No, no sé qué ha pasado. Vamos a ver ahora una selección de los mejores momentos de la carrera. A ver si ha sido un fallo del juego o un bug. Porque claro, yo... Si Gerranz... Yo pensaba que estaban los escapados todavía. O me estaba engañando el... No sé. Me he quedado flipado, ¿eh? Y bueno, creo que aquí he quedado segundo yo. Si he quedado yo segundo. A ver, podium. A ver. He quedado segundo yo. Bueno, he pillado bonificación. Vale. A ver la maglia. Ya estoy a 45 segundos. He recortado 4. Y ya estoy cuarto. Ya estoy tercero. Ya estoy tercero. Claro, Scarpone ha cogido la última bonificación. Sí. Por puntos más líder que nunca. No sé, pero ha sido un poco rara la etapa esta. No me he enterado al final. Yo pensaba que quedaban 5 kilómetros. Bueno, Igor Anton sigue la montaña. Líder. Pulse. De los jóvenes. Y por equipos. El cuarto. Sigo. Bueno, iba bien colocado y todo. Podría haber intentado algo más, pero es que no sé muy bien qué ha pasado aquí con la etapa. Porque me salían que faltaban 5 kilómetros, macho. Igual Anton ha quedado el decimo quinto. Bueno, ya ver quién ha llegado tarde. Vale. Daniel Ostal, Carrera, nada. Nada. Miquel Landa. ¿Quién ha sido de los favoritos que se ha quedado? No veo ninguno, eh. No. David Arroyo, pero... David Arroyo está haciéndolo fatal. Vale, aquí ya estoy. Estoy el tercero. Genial. Y Igor Anton. El vigésimo. Miquel Nieve, igual. Sigue igual. Si se hubiera metido en el pelotón, hubiera acabado mejor, pero bueno. Vale, bueno. Tercero. Ha sido la etapa un poco extraña, porque yo pensaba que quedaban 5 kilómetros y estaba gestionándolo. Y bueno, aquí viene la siguiente, que va a ser una etapa de media montaña. Que, bueno, aquí se puede intentar con el último puerto. Y como Samu baja bien, a ver qué pasa. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Nos vemos en la siguiente etapa. Hasta luego. Chao, chao.